Muy buenas a todos, aquí estamos en los juegos del hambre, en Minecraft, en Dead Players, madre mía, espérate, que salimos cada uno para un lado distinto, para que cojamos pantalones, yo me voy con lo opuesto, está todo el mundo cogiendo cosas, vamos, 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 aquí no hay nadie, el periodo de gracia ha terminado, la gracia que me hace que venga esta a pegarme ya, eso es la gracia. Madre mía, pero el tío se venía bien equipado, uff, no, 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 me están rodeando, o sea, casco de diamante, otro con diamante, este me va a perseguir hasta los confines del mundo, pues me voy a cruzar por los dos, a ver si se matan entre ellos, vamos, 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 mira, ahí hay uno despistado, pequeño despiste, pequeño despiste, pequeño despistado, hay que estar despistado, sí, 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 ahora, ahora te hago, Tim, ¿qué dices? ¿Quién me ha pegado con fuego? Joder, pero aquí tienen la espada, madre mía, me da a mí que estos no me van a soltar hasta que me maten, no, espérate, no sé si me he conseguido esconder, vale, vamos a sobrevivir por aquí, buscar cofres, la madre que los parió, vienen ya con espadas encantadas y todo. Media vida, eh, cofrecito, oh, vale, el casco este, no tengo peto, no fastidies, pues quiero un peto, vale, va, vamos para abajo, pero en la agüita no había nada, creo, por aquí, había ruinas. Por aquí se puede bajar, pana, bajas pana, pero has bajado, vamos a ver, por aquí que hay, nada, una telaraña, nada más, aquí hay más ruinas que hay, no hay nada por aquí, nada por allá, yo voy bordeando el mapa, que estarán todos buscando pelea en el centro. Oh, cofrecito, cofrecito, vamos a ver, tal, tal, esto, una caña que para algo servirá, aunque sea para tocar los huevos de lejos. A ver, por aquí tampoco hay nada. Y comentar lo del FIFA, también podéis dejar opinión sobre si queréis que entre en alguna selección u otra, de momento me han llegado ofertas de Paraguay, de Suecia, con Ibraimovil, lo que pasa que no he acertado todavía ninguna. De, yo que sé, de un montón de sitios, de Grecia tenía también, pero de momento me lo estoy pensando, me gustaría algo Colombia o algo así. Y también me gustaría ponerme el peto, madre mía, voy de cuero cuando la gente va de diamante, con cascos de diamante, espadas con fuego. Me van a meter una, que no voy ni a verlo. Vale, a ver, aquí, ¿qué tenemos? Un cofre que como me den una torta, no voy a comer la lava. Y no estoy cogiendo, bueno, tengo dos palos, para hacer una espada si encuentro diamantes. Y aquí hay un cofre. Voy a coger dos palos más por si acaso. Y me lío palazos en vez de espadazos. A ver, ¿qué más por aquí? Hace tiempo que no jugaba a todo esto. Y ahora voy un poco estresado, pero no pasa nada, se voy a ganar la partida. Quedamos tres. Y el, madre mía, que el hombre ha matado un montón. ¿18 tiene? ¿17 puntos? Frajo de experiencia, unos pantalones de oro, que harán más que lo que tengo. Uff, a ver. Si sabemos subirnos a los sitios. Manzanas, sí, manzanas a punta pala de que hay. Lo que no habrá es un arco y flechas, no. Tú dame un arco y flecha y ganas la partida. A ver, pero tengo la caña. Vamos a tirarnos la experiencia. Vale. Venga, venga, más ruinas aquí. Oh, 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 oh. Esto es otra cosa. Esto es otra cosita. Y el peto, vale, de cota de malla, tal, vale, bien. Así ya vamos mejor. Venga, que quedamos yo y otro. Ese tiene que ir petadísimo, tío. Oh, no puedo subir aquí ahora. Venga, sube la montaña. Vamos a buscarlo en el centro. Sube, 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 sube. Vamos a ir allí porque nos va a petar igualmente. Se ha cargado a todo el mundo el tío este. Vamos a ver cómo tiene que ir. Han pasado cinco minutos y empezarán monstruos o animales. Vale. Bajo, 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 bajo. Cofre. Nada. Manzana de oro. O si está por aquí el tío. Es que hay que ir a un arco. Quiero un arco y flechas. Por si lo veo desde cuenca. Aquí hay un pan tirado. Una espada de oro. Nada, nada, nada. Nada que valga la pena. Flechas. Sí, pero me falta el arco ahora. Más flechas. Las voy a coger por si acaso. Manzana sí que estoy cogiendo, no sé. Más flechas. ¡Oh, aquí está el tío! Aquí está. Madre mía, va de iron el tío. Ese sí que tiene arco. Ese sí que tiene arco. La madre que lo parió. Y escucho que me tiran huevos flechas. Quiero un arco, quiero un arco. Quiero un arco para defenderme. Quiero un arco, quiero un arco. Madre mía, lo que me ha tirado el tío. Se está quedando a gusto. Me va a petar, me va a petar. ¿Qué dices? Madre mía, como empieza a correr para mí, ya la ha liado. Madre mía, que está aquí el tío. Madre mía, que está aquí. Que ha venido con la perla. Hostia. Buu, flechazo. Y voy a coger las flechas que falle. Venga, ven aquí. No, chiquitín, no. No es así de fácil matar. Hostia, que lo está detrás ahora. Ya ves. Vamos, vamos, vamos. No me puedo parar ni a comer, ¿o qué? Bien, con el arco me vas a dar. Y esto si lo activamos, ¿qué pasa? ¡Oh, tenemos arco, tenemos arco, tenemos arco! Tenemos un arquito muy majo. Tenemos un arquito muy precioso. La primera la he fallado. Y la espada de Iron. ¿Qué? ¡Toma! Esa sí, esa la ha dado. Esa la ha dado. Y esa también. Madre mía, ese es el de la espada, seguro. Madre. ¡Eh! ¡Ostras! Lo tengo que tener en el culo, ¿no? ¡Toma! Flechita. ¿Eh? ¿Invisible o no? Toma, flechazo. Por si sales. Por mí, perfecto. Te puedes quedar ahí, ¿eh? Si es que va pa' petarme el tío. Madre mía, vaya peleida aquí. A ver. Aquí nos vamos a dar de palo. ¿Y se va pa' allá arriba? ¿Dónde va? Pero vení pelea. ¡Hombre de Dios! ¡Ostras! Vení pelea, no, espérate. Ahora sí que viene. Ahora sí que ha venido. ¡Uf! Aquí está. ¡Uf! ¡Venga! ¡Va con las prisas! ¡Va con el ansia para matar! ¡Va con el ansia! Me va a matar. Ya me mata. Vamos. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Tira! Vale, pa' allí te la comes. ¡A madre que te parió! He perdido un puntería con el arco. No puede ser. ¡Vamos, vamos! Que ya está él. Que ya tira él. Ya está tirando él. Una que te comes. Otra. Otra. Otra que te comes. Otra. Me la juego con la espada ya. ¡Ueh! ¡Buah! Y me gana. ¡Qué buena el tío! Como pelea. Pero iba mejor equipado. Pues bueno, nada. Una más dentro de... De lo que cabe. Ha estado bien. Y hace mucho tiempo que no juego. Así que... Este vídeo para vosotros. Iré subiendo más. Y con la nueva skin. Que espero que os guste también. Así que vamos a verla de cerquita. ¡Ahí está! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!